Estoy aquí en representación de AINCO Sostenible, somos un grupo de expertos en todo el campo de las energías renovables, desde comercialización e instalación de placas solares hasta comercialización de iluminaria. Nos dedicamos desde la eficiencia energética como primer paso para cualquier tipo de instalaciones fotovoltaicas hasta el llave en mano y estamos a favor de las energías renovables y también trabajamos mucho la conciencia social, la educación medioambiental y es por eso que estamos ofreciendo también talleres alternativos de construcción mediante motores eléctricos para reducir el nivel de desechos a nivel nacional. Tenemos aquí una placa solar de 20 vatios de potencia, son seis células fotovoltaicas unidas por un cable que es mediante el cual podemos extraer la corriente eléctrica, produce en continua y harían falta unos nueve o diez paneles como esta mesa aproximadamente para que hoy en día una persona con un consumo habitual en una vivienda habitual aquí en Valencia pudiera abastecer el 100% de su energía simplemente con nueve placas solares como os he dicho instaladas en la fachada de su casa. Esas nueve placas solares nosotros siempre decimos que para empezar a ahorrar se puede empezar a ahorrar poniendo un pequeño kit fotovoltaico que serían unos 400-500 euros hasta autonomizar una casa completa de un consumo medio nacional pues serían desde unos 18 a unos 20.000 euros para cortar los cables de la hidroeléctrica de turno. Gracias.